Bienvenidos amigos a Hacienda Pinilla donde les mostramos una opción más de hospedaje en lo que son Villas de Palma Real las cuales contamos con dos a tres habitaciones completamente equipadas para el disfrute completo de su familia además Villas de Palma Real cuenta con senderos amplios de amplios jardines, senderos naturales en los cuales va a poder disfrutar de la naturaleza exuberante de Hacienda Pinilla con piscina privada y un lago en el centro del patio de las villas además aquí en Hacienda Pinilla va a poder disfrutar de lo que es el golf, cabalgatas, clases de surf, caminatas guiadas y muchas más actividades los esperamos acá en Hacienda Pinilla para que pueda disfrutar de todas sus facilidades llame ya al 2681 4318 para que se haga su reserva